¿Cómo están cracks? Yo soy Lesslie y estos son los 11 titulares para iniciar el día muy bien informado. Carlo Ancelotti entendería que la afición del Madrid recibiera con aplausos a Mbappé. La historia del Bernabéu dice que los buenos, los grandes jugadores del Bernabéu han siempre recibido aplausos. Es claro que lo entendería. Luka Modric asegura que en el Madrid no hablaron de la lesión de Kylian. No queremos que nadie se lesione, espero que Kylian esté bien, que no esté lesionado y que van a estar. Si van a estar mañana, van a estar 100% porque estos partidos si no estás 100% no juegas. Mundo Deportivo publica que pese a los intentos que ha hecho el Barcelona para negociar con Erling Haaland, los dirigentes culés creen que el delantero noruego está más cerca de fichar por el Manchester City a partir de la próxima temporada, pues a Haaland le gustaría jugar bajo las órdenes de Pep Guardiola. El Barça buscará por lo menos cuatro fichajes para la próxima temporada y ya tiene adelantadas las llegadas de Franke Siey y Andreas Christensen. Además, tienen en mente fichar a un portero, un lateral y un delantero. Yo no me considero ninguna estrella. Este vestuario está lleno de campeones de Champions y de todos los títulos posibles. Estrellas son Marce, Kase, Luka, Nacho, Toni, Karim. Yo a su lado no soy ninguna estrella. Soy un jugador que aprende lo que puede de ellos, declaró Vinicius a Madridista Real. Si el Bayern no intenta renovar a Lewandowski, será la peor decisión en la historia del club. Nadie realmente lo entiende. Si el Bayern realmente tiene una idea de Haaland como plan A y Lewandowski es solo el plan B, Lewandowski nunca lo olvidará, dijo el exjugador Stefan Efenberg. La FIFA anunció que los contratos de los futbolistas de las ligas de Rusia y Ucrania han quedado suspendidos hasta el 30 de junio para que estos puedan fichar con el equipo que deseen a partir de ya y hasta el próximo 7 de abril. Esto como consecuencia del conflicto entre ambos países. En el Sevilla gusta Isco, pero aún no hay acercamientos. No he escuchado a Julen decir que quiere a Isco, ha dicho que es buen jugador. A Lopetegui le gusta Isco y a mí también, pero no hay nada, dijo Monchi, director deportivo del equipo andaluz. El Paris Saint-Germain tenía en su lista de fichajes a Marcus Rashford antes de esta temporada para cubrir la salida de Kylian Mbappé, por lo que ahora que el inglés analiza salir del Manchester United, el Paris podría ser una opción, aunque no ha habido pláticas recientemente, publica Fabrizio Romano. Conte es un entrenador fantástico, siento que estoy en un gran lugar. Antonio definitivamente me ha dado más herramientas. Siempre soy alguien que trata de mejorar, pero seguro que estoy en un buen momento y queremos jugar la Champions, dijo Harry Kane luego de convertirse en el sexto jugador con más goles en la historia de la Premier. Según explica la Gacheta de lo Sport, la Juventus está por llegar a un acuerdo con Juan Guillermo Cuadrado para la renovación del contrato. El colombiano tiene una oferta de dos temporadas con un salario de 3.5 millones por cada una, Cuadrado de 33 años, lo fue con buenos ojos aunque sea una oferta a la baja. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!